bienvenidos a javier te enseña tutoriales en este canal vas a aprender a cómo ganar dinero desde tu casa sólo con una conexión a internet lo primero que debes hacer para estar al tanto de toda nuestra valiosa información pública será suscribirte activar las notificaciones debes seguirme en instagram donde te dejo un curso gratis para que automatice sistema para que pongas a funcionar sistema automático y que ellos trabajan por ti te recomiendo también seguirme en telegram mi canal de telegram donde estamos compartiendo información a diaria sobre plataformas e información y sobre todo facebook donde debes dar clic una vez que te dirige esta parte en ir al grupo te recomiendo únete al grupo y sobre todo en esta gran red social llamada cam punto y así que si quieres ganar ingresos por internet suscríbete a todas nuestras plataformas donde publicamos información a diaria para que no te pierdas ningún tipo de contenido de valor así que sin más preámbulo vamos al vídeo de hoy hola qué tal compañeros bienvenidos nuevamente a su canal de javier te enseña bien en esta oportunidad te voy a presentar dos plataformas que ya hemos presentado en el canal y te quiero recordar que si aún no la que si aún no te has registrado en ella ni la has promocionado pues déjame decirte que te estás perdiendo de una gran oportunidad fíjate por acá yo realicé este vídeo que dice airdrop de navidad y por acá dice nueva red social gana 20 euros al registrarte y dos euros por cada referido bien te voy a hablar de estas dos plataformas mencionadas en estos dos vídeos y vamos a iniciar con la plataforma de wincy recuerda que wincy es una red social es italiana y fíjate que es muy parecida a lo que son las redes sociales fíjate que acá tengo para postear algo algún acontecimiento alguna imagen alguna foto y fíjate que obviamente el tutorial de estas plataformas de esta plataforma y de esta plataforma coins big el tutorial más completo lo vas a encontrar en estos dos vídeos este es el tutorial más completo de wincy y este es el tutorial más completo de coin speed bien acá si nos vamos a wallet vamos a encontrar lo que es nuestro código de referencia y si nos vamos a crédito vamos a encontrar lo que hemos ganado fíjate que acá tenemos ya 18 mil 300 créditos verdad estos créditos van a ser cambiados por el toque en wincy un toque en que ya está en un exchange de la misma plataforma y déjame informarte que los que trabajaron esta plataforma antes del 19 de octubre ya estos toques los tienen disponibles en sus exchange yo no porque yo la trabajé posterior a esa fecha y por lo tanto estos tokens van a valer un poco menos a la fecha anterior es decir los que la trabajaron antes del 19 de octubre cada wincy cada crédito era un token de wincy los que la trabajaron posterior a esa fecha cada crédito será menos de un toque no te sé decir el precio exacto pero tampoco es que va a bajar mucho que digamos no creo que baje tanto el porcentaje de ganancias y eso se refiere fíjate que un bono directo tenemos 7 mil 800 y no directos 500 y no directos 8 mil fíjate por acá todo lo que hemos generado para un total de ciento para un total de 18 mil 300 créditos bien cada destacar que vamos a recibir noticia el próximo 30 de noviembre de esta plataforma para ver cómo vamos a cambiar estos créditos al exchange para poderlos traer a otra moneda como bitcoin como euro o como dólar así que si no te has registrado en esta página o en esta plataforma en la descripción te voy a dejar el link para que te puedas registrar en ella y puedas obtener tu link de referencia para que la puedas trabajar y bueno amigos la otra plataforma de la que te estoy hablando de la que te voy a hablar es coins big coins big es un exchange ya listado en la coin market cap lo puedes apreciar mejor en este vídeo que está un poco mejor explicado y lo puedes apreciar en la coin market cap es un exchange bastante serio que está sacando su propia moneda para fix para comisiones a los que se dedican a hacer trading y si nos vamos acá en programas de referido te voy a mostrar los resultados que ya tenemos por acá fíjate que ya tenemos un total de 15 mil 250 cnb y recuerda que cada cada valor de este token actualmente es de 0.1 centavos de dólar si multiplicamos esto en la calculadora por 0,1 es igual a esta cantidad serían aproximadamente 1500 dólares pero es obvio que este precio cuando venga el listamiento este este esta distribución va a ser para el mes de diciembre aproximadamente para la fecha 20 de diciembre de toda manera yo los voy a mantener al tanto y obviamente lo más seguro es que este precio caiga por lo menos caiga caiga relativamente en una consideración pero estoy seguro que por lo menos podemos obtener unos dólares que van a ser totalmente gratis y van a ser muy van a caer muy bien recuerden que todo suma en esto de el trabajo por internet fíjate que te van a dar un bono de contamos acá con 29 referidos y fíjate que por registrarte vas a obtener un total de 2000 cnb y por fíjate que acá cada usuario registrado por su enlace de referencia recibe 2000 cnb y usted tiene un bono de 1000 cnb en la descripción te dejo el link para que te registres en este exchange y recuerda si para evitar posibles futuros riesgos realizar tu calle c para la verificación de identidad te recomiendo veas con más calma lo que es este vídeo brutal coins big exchange realiza un airdrop imperdible y wincy nueva red social gana 20 euros por registrarte bien amigos espero este vídeo te sirva para que si aún no te has puesto las pilas con estas dos plataformas las retomes recuerda que son totalmente gratuitas y son estas las plataformas las que nos sirven para capitalizarnos hacia otras plataformas de inversión sin más que agregar un saludo nos vemos en el próximo vídeo te recomiendo de verdad plenamente que te unas a mi canal de telegram donde estamos compartiendo páginas y plataformas para ganar dinero a diario donde quizás en algún momento no puedo hacerle vídeo pero las compartimos por acá